De manera tan infinita todo el sacrificio que han hecho para con nosotros y para la gente de Trame, que ahora está luchando por las tradiciones milenarias, tradiciones que son desde nuestro abuelo hasta nuestros nietos. Ellos serán quien mañana lleven la posta, ellos serán quien mañana lleven la bandera. Y lucharemos por tener cada vez más fuerza para llegar al Congreso, para llegar hacia donde, a cambiar las leyes, a cambiar las leyes en donde, en donde nosotros tengamos nuestra libertad, volvamos a ganar esa libertad de hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que el pueblo quiere. Cuando un chagra trabaja arriba un toro, baja abajo a demostrar en la plaza lo que él hace, lo que él es, con toda su familia. Eso es cultura, señores, y que prevalezca por los hijos de nuestros hijos. Ahora vamos a apoyar a nuestros hermanos de Cayam, porque esto es lo que debemos demostrar siempre, que nuestra cultura, que los chagras somos unidos, que somos humildes, que somos sinceros, que somos honestos. Y eso es lo que vamos a demostrar en esta cabalgada. Aquí llevamos la posta, que es la que vamos a entregar, que va a llegar hasta Cayam, para que las autoridades entren en conciencia de que nuestra cultura no se puede perder. Y nosotros vamos a llevar ese mensaje con mucha alegría, con mucho cuidado también, de que nuestra cultura vale más que nada. La serranía ecuatoriana está representada por la cultura chagra, y eso es lo que vamos a llevar el día de hoy. ¡Venvenido, camiones! ¡Venvenido! ¡Venvenido, machistas! ¡Venvenido! ¡Gracias! El mensaje que yo les doy a la juventud es que tenemos que defender nuestras tradiciones, que me vuelve y repito, un pueblo sin tradiciones, sin cultura, es un pueblo que no tiene identidad y es un pueblo que no tiene identidad. Y realmente para mí es un orgullo poder llevar el nombre de esta costumbre, de esta cultura y estén todos nosotros para dejar que esto se muera. Y porque estén nosotros, levantar la voz, levantarnos todos, para juntos decir, juntos con una reunión, juntos poder reclamar nuestros derechos. Nadie tiene el derecho de quitarnos lo que alguna vez nos dieron nuestros antepasados. Por eso hoy tengo la oportunidad y realmente les doy un Dios de España a todos ustedes por unirse. En esta ocasión son nuestros hermanos de Cayamia, quién sabe si es que en alguna oportunidad podemos ser nosotros. No dejemos que esto pase, por eso estamos a tiempo de parar todo esto. Realmente les doy un Dios de España a todos los que están aquí unidos y que estos sigan adelante. Sigamos adelante uniéndonos y con fuerza para no dejar que nadie nos quite nuestra costumbre, nuestras tradiciones y nuestras culturas. Gracias por ver el video. Dejamos la posa, las cartas en buenas manos, compañeros pinteños de toda la vida. ¿Ustedes conocen la plaza? ¿Ustedes conocen la plaza? ¿Qué tipo de plaza es la de Cayambe? Todos juntos lucharemos para que no nos quiten la plaza de todos los hermanos cayambeños. Son pacíficos, veloz. Dejo en sus manos las cartas. Dejo en sus manos. Muchísimas gracias, compañeros angolquileños. Aquí mis compañeros de Pintac recibimos esta carterita que tenemos que entregar para nuestro querido amigo Wilson Valladares. Es una emoción para nosotros recibir esto que siempre nos ha nombrado, esa plaza que toda la vida nos ha dado el gusto de participar en los conjuntos de los toros de pueblo. Y esto que nos quieran quitar, eso no será, no los chagras, no nos dejaremos vencer, porque nos quitarían nuestra tradición. Desde tiempos pasados, de nuestros abuelos, de todos hemos heredado nosotros, todos los chagras, 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 chagras de toda la región de Ecuador. Dejo en sus manos esto que usted sabrá llevar y entregar a los compañeros de allá en Pipo. Y que esto sea un símbolo de los chagras que somos nosotros. Reciben sus manos del botín. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Les agradezco tomarnos en cuenta, compañeros, chagras de Pintac y de Linga. Ha sido un tradicional, como decía Patrón Carlos Delgado en Antezana, hace unos 40 años que yo estuve ahí. Tengo 81 años, soy Daniel González Cumbal para servir a mis compañeros de aquel pachiquito veloz. No nos hemos conocido mucho en Rodero Antezana. Y todos cinco años hay con el pinado, con el andeta. Yo les agradezco toda la gratitud que ha habido con nosotros. Queridos compañeros, como chagras que somos, le hago la entrega de la bandera para que usted nos lleve a mis amigos chagras de Pipo. Y que con esta bandera, que todos los chagras ecuatorianos de todo el Ecuador tengan de recuerdo. Todos somos chagras y los que nos gusta de toda la vida. Gracias a mi Dios y la salud de cada uno, seguimos adelante. Yo estoy recibiendo esta apóstola con mi hijo y esta bandera, con el grupo de chagras de Linga Alto, que no va a dejar morir la tradición de chagras que hemos ido de cepa, desde cuando hemos sido niños hasta el día que Dios nos quiera llevar. Pero que se acabe cuando nos moramos, no cuando alguien lo diga que se acabe. A los toros de mi pueblo, este domingo me voy, con mi poncho colorado, muchos lances me daré. Y a mi negra en el tablado, asustada la dejé. Y a mi negra en el tablado, asustada la dejé. Y si la suerte me ayuda, una colche de sacar. Y si la suerte me ayuda, una colche de sacar. De los toros de Cayambe, un recuerdo he de tener. De los toros de Cayambe, un recuerdo he de tener.